hola amigos miren amigos les mostro el resultado de la de subir vídeo anterior a este donde les decía el estilo minimalístico o el de frameless o el comercial porque por lo irregular estos gabinetes se utilizan para las clínicas para los negocios para oficinas miren aquí está el resultado les dije que se les iba a poner un panel aquí está el panel de tres cuartos ya se laminó aquí ya tiene la lámina ahí puesto están las puertas están las pinches de abranco es me lámina adentro perdón adentro en el ámbito este resultado los paneles les dije que íbamos a dejar un gap una apertura de 18 a esto los paneles este es una pero se va a voltear esto es la parte de abajo la que se va a mirar arriba cuando lo coloquen esta de cabeza porque se cuida esto que no se va a rayar pero ahí están laminado y todo por aquí les dije aquí se le iba a meter vean el sistema que estamos usando de los neyler van aquí atrás aquí se va a tordillar pero por dentro se tordilla a la pared miren ahí está y esto se la va a la espalda se ponen esto para que no se bote la espalda y no se desclave miren ahí está porque aparte adentro queremos que se vea limpia como aquí miren aquí no se ve nada aquí y se ve limpia y acá abajo también o sea los neyler va a tordillar van atrás acá como les dije miren aquí están aquí están los neyler se va a tordillar un poco ese es el sistema que estamos usando de cambio no se vean entonces este es lo que les quería comentar que ahí están miren tienen buena presentación aquí tenemos una base uno de los que van abajo su un panel su un panel y su puerta y su gap de 18 aquí lo que falta es el cajón no está se va a instalar pero miren ahí está también y eso todos todo el sistema miren entonces eso es lo que les quería comentar como aquí no se puso panel porque esto va a ir a la pared señores aquí viene la pared para un filer y no se va a mirar pero aquí si estos son vistas se va a mirar esto entonces es importante que se cubra todo esto miren ahí está ahí está así está quedando el trabajo ok compañeros y como los voy a decir todos a close chequen a ok y los dejo con esto les do todo con excelencia les do